Oh dios santo, miren a pedover bailando la macarena Cielos, eso no lo ves todos los días Que rayos Oh no, nos vio otra vez Hola y bienvenidos otra vez Si, yo soy MrSwam5000 Y les prometí que estaríamos más seguidos en este canal Que estaría más tiempo con ustedes Y que pasaríamos aventuras asombrosas Así que estoy de vuelta en Super Brothers Sword and Sorcery EP Y esa probablemente haya sido la cosa peor pronunciada de todos los tiempos Pero no importa, estamos de vuelta Vamos a hacer grandiosas aventuras increíbles Jugaremos, nos divertiremos y será genial No vi muchos comentarios que dijeran que quieren seguir viendo esto Pero hey, me divertí bastante Y escuché de alguien muy cercano a mí Que le gustó bastante el video Así que continuaré con esta serie Y, no sé Mañana quizás suba algo diferente Mañana quizás suba The Vanishing of Hit and Carter No tengo ni idea Pero por ahora continuemos con este excelente juego Oh sí, miren Quiero saber qué rayos era el Megatomo Todo este tiempo Oh no, miren el tipo del cigarro Creo que le acaba de crecer un ojo más O quizás es cáncer de tanto fumar Miren Le tengo que volver a picar el cigarro ¿En serio? Oh Dios El secreto de este juego está en el cigarro ¿No? Ah, ok Super Brothers Sword and Sorcery Estoy encantado de verte de nuevo ¿Estás listo para comenzar la sesión 2 de Sword and Sorcery EP? Sí Estamos completamente listos Ah, vayan por palomitas Vayan por algo de tomar Que pasaremos un rato aquí Vale, ¿dónde estábamos? Oh sí, ya recuerdo Conseguiste un pesado libro como sido ¿Como sido? Ah Conocido como el Megatomo Despertaste al inmortal espectro Que aún deambula en la oscuridad bajo Minguitao Qué mal rollo, ¿no? En un momento de aflicción Una siniestra tormenta eléctrica ha nublado los cielos Y la encantadora gente que vive en la cabaña es desdichada Oh no, miren Se llamaba Chica Lockfella Ah, y el perro extraño Ahora son desdichados Ah, por culpa de nosotros, creo Silenciar la tormenta requerirá cierta familiaridad con la Siónica, criptozoología y milagros 1 El toque de un hechicero liberará el Megatomo Revelando los pensamientos no expresados de los seres vivos y otros materiales esotéricos Extraños duendecillos silvestres Fuentes de hechicería Dormitan en estanques, bosques y prados Busca sus sonoras espumas Ok El hechicero que pueda localizar, invocar y domar la cósmica geometría Trifuerza Del trígono dorado poseerá la habilidad de realizar milagros Oh wow Confuso Excelente Calma y continúa Ok, continuaremos Creo que, creo que este es como un spin-off de la leyenda de Zelda Porque aparentemente aquí también es importante la trifuerza o algo así Quizás este es como Zelda 8 bits, ¿no? Oh bueno, no parece haber nada por aquí Y esta puerta supongo sigue cerrada Así que, iremos a la cabaña a ver si... Oh no, escuchen la tormenta Este es el momento perfecto para escuchar uno de esos soundtracks Oh dios, soy genial Creo que tengo el poder de hacer milagros ya Oh si Pauw Pauw Papauw No, no hace igual el soundtrack No, no sé dónde cliqué Ok, entremos a la casa de piedra ¿Logfela? ¿Logfela estás aquí? ¿Qué necesitamos hacer ahora? El leñador conocido como Logfela Había abandonado su corta de madera debido a la siniestra tormenta Ah Logfela nos recordó que la tormenta comenzó aproximadamente cuando recuperamos el megátomo de las profundidades de Mingi Tao Ok Estaba Logfela no muy sutilmente sugiriendo que tal vez deberíamos intentar hacer algo para despejar la tormenta Ah, deberían ponerle comas a esto Cielos Ok, chica ¿Tienes algo que decir acerca de esto? ¿No? La morena chica conocida como chica Estaba sintiendo la calamidad Desde que la tormenta comenzó La chica había estado escuchando las sonoras espumas de los duendecillos silvestres Que dormitaban en los bosques cercanos Ok Se preguntaba si tal vez los tres duendecillos silvestres Podrían ayudar a despejar la tormenta Ah Ya veo Nos pidió que investigáramos la sonora espuma burbujeando en el profundo estanque Frente a la choza Ok La chica habló de un duendecillo silvestre en un prado cercano Y otro duendecillo en un nido que era el hogar de tres empapados pajarillos Ok, hay uno en el lago Uno en un prado Quizás sea donde chica estaba ordeñando iba a decir otra vez, pueden creerlo Donde estaba empastando las ovejas Y el otro dice que es en un nido hogar de tres pajarillos No recuerdo haber visto algún nido hasta ahora La chica nos dijo que buscáramos las sonoras espumas de estas tres duendecillos silvestres Y elevarlos con la canción de hechicería No sé si es la traducción, pero algo en esos textos me está trabando Me está lenguando la traba Supongo que es la traducción, es un poco extraña Quizás así sea el juego también en inglés No tengo idea Ok, investiguemos el lago Veamos si podemos hacer algo Oh no, el tipo del cigarro Oye, el perro Am Tipo del cigarro ¿Qué haces aquí? Se supone que tú eras el... Oh no Es hora de aprender la canción de hechicería Una técnica de expansión de la conciencia Que revela una mística dimensión musical Oh sí Cualquier día estoy listo para revelar una mística dimensión musical Sobre todo hoy si es lunes Los lunes Todo el mundo sabe que los lunes es el mejor día Para revelar una mística dimensión musical El lunes pasado de hecho revelé una mística Ok, mejor veamos qué dice Mantén la calma y sigue mis instrucciones Para invocar el duendecillo silvestre Que suavemente dormita en las frescas aguas Del profundo estanque Ok Ah Ok Oh, veo las burbujas Entiendo Oh no Hay un duendecillo ahí Oh, miren Escarcha pixelada Oh sí Pulsa y mantén pulsado Oh, estoy activando mis poderes mentales Oh no Estoy meditando Oh no Oh no Ah Ah Quizás tengo que llevarlos hacia las burbujas Vamos pequeños pixeles Vayan hacia las burbujas ¿No? Quizás tengo que crickearlos hasta que Ah Vayan hacia las burbujas pixeles Oh no Oh sí, un pixel fue el otro Oh, 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 oh Oh, dios santo Los aliens nos atacan Miren El perro estoy yendo de un alien Oh no Oh no Oh no, se lo llevó su nave ¿Y su nave hizo un sonido de bebé? No me pregunten Cosas que pasan en la vida Cantamos una canción de hechicería E invocamos un durmiente duendecillo silvestre De las frías aguas de un profundo estanque Qué extraño Sí, bastante extraño Teniendo en cuenta que tiene tres ojos No sé ustedes Pero definitivamente esos son tres ojos O quizás si le tapan la parte de abajo Es una esfera de navidad Miren aquí es donde se cuelga ¿No? Nadie cree que sea Ok, continuemos Ah Ok Ah Y ahora Ah, cierto El otro aparentemente estaba en un prado cercano ¿Cierto? El único prado cercano que puedo recordar Oh no Muy bien hecho Has aprendido la canción de hechicería Y ahora el insondable poder del megátomo es tuyo Ok El megátomo intercepta las transmisiones lingüísticas del pensamiento Y contiene todo lo que necesitas Para completar tu penoso encargo ¿Por qué penoso? ¿Tengo que suicidarme al final? Estoy pensando algo ahora mismo ¿Por qué no abres el megátomo? Y búscame para descubrir qué estoy pensando Ok Busca un triángulo blanco en la esquina superior derecha Púlsalo y equipa el megátomo para revelar lo oculto Ok Ah Un triángulo Oh, este triángulo Ah Abrir Abrir el megátomo Luna radiante en cinco días A ver ¿Puedo saber qué piensa este sujeto? Dice Como puedes ver el megátomo reúne y recolecta las transmisiones lingüísticas del pensamiento Desliza hacia abajo para ver lo que estaba pensando antes Ok Ah Desliza Ok Oh Para cantar una canción de hechicería en cualquier momento Presión y mantén Por un Ok Estas son instrucciones La canción de hechicería puede ser entendida como una técnica Ah El arqueotipo El tercer aspecto Oh Dios ¿Qué es esto? Estado se refiere al estado mental y estructura de personalidad que traes a la experiencia Pensamientos, estados de ánimo y expectativas Oh Dios ¿Está hablando de psicología aquí? ¿En serio? Ah ¿Tengo que leer todo esto? Ok Ah No sé No tengo ni idea Ah Mejor vayamos ¿Ese era todo el objetivo del megátomo? ¿En serio? O sea Acabo de despertar al monstruo durmiente invencible de Mingy Tao Todo para obtener un libro que muestra los tweets de las personas Básicamente Oh Dios Lo que es la vida sin internet Oh Allí veo burbujas burbujeantes Sí Ya las vi cámara Oh no Un hongo Ok Ah Tengo que entrar en modo super músico del futuro ¿Cierto? Ok Modo super músico del futuro Ah Oh Tengo que cliquear ovejas ¿Es lo que he querido toda mi vida? Desde que era pequeño Ah Siempre pensé Oh no Oh Tengo que cliquear ovejas en orden Entiendo Ah Ovejas en orden Ok Parece fusionar este patrón Ok Esta está bien Esta está bien Esta está bien Esta no está bien Ok ¿Puedo hacer esto? Es bastante sencillo Solo tengo que atinarle cada vez como acabo de hacer ahorita Miren probablemente sea Oh no Por favor ovejas Oh no Las voy a quemar de tanto cliquearlas Oh es que aquí había una y me la salté antes Ok Oh Perfecto Completamente fácil Oh miren la esfera de navidad Está lista para ser toqueteada con mi mouse Miren Bueno Adiós Esfera de navidad Se lo llevó La nave A Me acabamos de invocar Un duendecillo silvestre Durmiente De la rica tierra De un prado Conteniendo cuatro pares De inútiles ovejas Ok Ah Me pregunto Donde estará ahora el nido Puedo Veamos si el megatomo Tiene alguna información importante Puedo leer mis propios pensamientos Supongo Oh es todo lo que hemos dicho Ya veo Ok No nos interesa por ahí Oh no el perro Podemos ver los pensamientos del perro Oh se llama Dogfella Dogfella Guau 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 Yo creo que definitivamente Dogfella es un poeta Observen Guau 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 Se gañaría Se ganaría El premio Nobel De poesía No hay premio Nobel De poesía No De literatura Como sea Creo Que Dogfella Nos está pidiendo Que lo sigamos otra vez Cierto Una vez estudié Idioma de perros Y definitivamente Guau 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 Quiere decir Síguenos humano Tenemos algo importante que mostrarte Y se me sigue lenguando la traba por alguna razón Pero bueno Sigamos a Dogfella Miren Dogfella definitivamente sabe a donde En serio Dogfella En serio me hablaste para venir a sentarme aquí ¿Sabes algo que nosotros no sabemos? Dogfella Ok Estuve vagando un rato Y parece que aquí están las burbujas ¿Las ven? Estas son las burbujas mágicas Donde tenemos que entrar ¿Juego? Porque me ponen música tétrica Ok Voy a entrar en el modo este extraño Y vamos a ver Si podemos descifrar este puzzle Tengo que cliquear árboles Oh Tengo que cliquear pájaros Oh Eso fue más fácil de lo que pensé Ok Nos vemos Pequeño duendecillo Extraterrestre Oh Si Rescatamos a los tres duendes Acabamos Acabamos de invocar Un duendecillo silvestre Durmiente De un curioso nido Rodeado por tres Empapados pajarillos Nunca vi el nido Sinceramente ¿Qué rayos? Oh Dios ¿Quién es ese? ¿Dogfella? ¿Dogfella? ¿Qué rayos era eso? No sé si debemos seguir a Dogfella ¿O debíamos de seguir ese sujeto? ¿Seguiré a Dogfella un segundo? A ver qué tiene que decir Oh Oh Miren Aquí está chica Ok Iríamos a hablar con chica Y después veremos ¿Qué rayos con ese sujeto? Supongo ¿Chica? Logré espantar a los tres duendes La chica permaneció resguardada De la lluvia Bajo el ancho techo del pozo Había abandonado El confort de la chimenea Porque aparentemente Dogfella estaba perdiendo Los nervios Por una cosa a otra Ok Dogfella Dogfella ¿Por qué me hiciste regresar? En serio No tengo todo el día Para estar regresando aquí Cada vez que descubro algo Cielos Ok Veamos si Dogfella Tiene algo que decir Acerca de todo esto Dogfella ¿Cómo ves? El desdichado leñador Con El desdichado leñador Conocido como Dogfella Había perdido Los nervios Por algo Aparentemente Dogfella Había perdido La llave De la puerta Cerrada En la rocosa muralla Que bloqueaba El viejo camino A Minguitao Nosotros estábamos En plan Señor Otra misión De buscar y traer ¿No? ¿Me equivoco? Dogfella Nos dijo Que había Ah Creí que eso Era una coma Dogfella Nos dijo Que había estado Sentado ahí Frente al fuego Cuando ha caído En un profundo sueño Ok Dogfella Dijo Que creía Haber perdido La llave En el reino Crepuscular De los sueños Oh Dios Eso se pone Más fumado Porque me gusta Jugar juegos Fumados Por Dios Habíamos oído Hablar de los Extraños sueños De las morenas Gentes Montesas Del Cáucaso De modo que Tenía sentido Para nosotros Por supuesto Dogfella Nos invitó A calentar Nuestras botas Junto al fuego Y soñar Con él Ok Ah Ok Supongo que Dormiremos En casa De Dogfella Oh Si Vamos al Tenebroso Mundo Del sueño Crepuscular Siempre había Querido Visitar El Tenebroso Mundo Del sueño Oh no Wow La trifuerza Otra vez Cara A Cara B Ok Oh Dios Aparentemente Nos estamos Teletransportando A un Nuevo Mundo Oh Si Que hay en el Mundo de los Sueños Crepusculares Sueña Me quedaré Calledo un poco Para escuchar Ese grandioso Soundtrack Oh Dios Que hace Pedo Ver aquí Pedo Ver Por Dios Por favor Tápate Te estamos Viendo Todos Si Estoy Observando A Pedo Ver Bailando Oh cielos Ok Vayamos a ver Que quiere Pedo Ver Pedo Ver Pedo Ver Puede salir De mi Sueño Por favor Oh Dios Pedo Ver se acaba De lanzar Por la Borda Ya veo Ok Lo que sea No pregunten Por qué Estoy soñando Con estos Cielos Vamos a ver Que más hay Mejor O no Un ciervo Izquierda O derecha Hacia donde Deberíamos ir Ciervo Tu que dices Izquierda o derecha No conoces A Dogfella Ok Vayamos Primero Por el Lado Izquierdo Oh Hay un Sujeto Tocando El Banjo Por supuesto Sentémonos Un rato Con él Hola Extraño Sujeto Que tocas El Banjo Has visto Un pedo Ver Pasando Por aquí Lo vi Hace un Rato Estaba Desnudo Mostrando Como dicen Las señoras Cuando Cuando alguien Muestra eso Dicen Estaban mostrando Sus desgracias Veamos si tiene Que decir algo En una Aislada Arboleda Encontramos A un Tipo Misterioso Pasando El Tiempo Junto A un Crepitante Fuego Ok Veremos Si podemos Leer Sus Pensamientos Tipo Misterioso Pasando El Rato Junto A un Crepitante Fuego No aparece Aquí Por supuesto De que rayos Sirve El Megatomo Entonces Podemos Cliquear El Fuego No Ok Vayamos A buscar A Pedover Oh Dios Santo Miren A Pedover Bailando La Macarena Cielos Esto no lo ves Todos los Días Que rayos Oh no Nos vio otra vez Ok Sigámoslo Probablemente Nos lleva A nuestra Muerte Segura Pero Es un Sueño Así que Vamos Ahí Oh no Miren Está Definitivamente Está espiando A este Ciervo Cielos Pedover No te Conocía Oh no Que rayos Está pasando Aquí En serio No tengo Idea Esto está Más fumado Que te Vanishing Of Ethan Carter Oh no Que es esto Oh Encontramos La llave Oh Encontramos La llave Perfecto Ah Oh dios Oh Esta es la Silla Donde Se siente El tipo Del cigarro No Puedo Sentarme Quizás Es la Marca Para Despertar Oh Si Estoy Despertando Ya veo Por alguna Razón Me recuerda A este Juego De terror Que subí Una vez Subí Un pasando El rato Con Rubén De un juego De terror En 2D Que se parece O más O más bien Me recuerda A este juego Ah Ya llevo Grabado 25 minutos De video Así que Creo que Sería Un buen Momento Para terminar Por hoy El leñador Estaba Super Aliviado De que H hubiésemos Conseguido Recuperar Su llave Perdida Del reino Crepuscular De los sueños Ok El leñador Conocido Como Lockfella Se preguntó Cómo Habíamos Sido Tan Listos Y nos Preguntó Sobre Nuestro Lamentable Encargo Le contamos Al leñador Cómo Habíamos Alcanzado La mayoría De edad En las Estepas Junto Con Nuestros Intrépidos Hermanos Y Hermanas Esitas Le contamos A Lockfella Por qué Deambulamos En En Le contamos A Lockfella Por qué Deambulamos En Esta Inhóspita Montaña Y Cómo Éramos Guiados Por el Dedo De Un Omnisciente Dios Le contamos A Lockfella Sobre Lo que Sospechábamos Que Las Marcas Esotéricas Del Megátomo Podrían Significar Teníamos Una Corazonada De que Teníamos Que Invocar Unos Cuantos Duendecillos Silvestres Más Para Despejar La Tormenta En Un Callado Susurro Le contamos Nuestra Intención De Localizar Y Domar Una Manifestación De Geometría Cósmica Conocida Como La Trifuerza Digo El Trigono Dorado Estaba 100% Claro Que Leñador Conocido Como Lockfella Había Dejado De Prestar Atención Si Yo También Pensamos Que Podríamos Simplemente Llevarnos La Llave E Ir A Dar Un Paseo Por El Viejo Camino Más Allá De La Muralla De Roca Ok Lockfella Obviamente Ya No Quiere La Llave Así Que Nos Iremos Con Ella Oh No Lockfella Como Estas Oh No Lockfella Nos Acompañará Vamos Lockfella Vayamos Al Viejo Camino Debajo De Ming Guitau Del Esotérico Megátomo De La Trifuerza O Algo Así No Tengo Ni Idea Que Onda Con Este Juego Pero Yo Creo Que Por Hoy Eso Fue Suficiente La Siguiente Vez Iremos De Nuevo Al Viejo Camino Y Buscaremos Más Duendecillos Supongo Miren Dockfella Dockfella Está dispuesto A acompañarnos Hasta ahí Obviamente Dockfella Sabe Algo Acerca De Todo Esto Probablemente De Hecho Dockfella Sea El Que Creó Toda Esta Tormenta Estaba Estaba Paseando Por Ahí Presionó Un Botón Que Decía Tormenta Y De La Nada No Se Que Estoy Diciendo Miren Son Las Tres De La Mañana Y Mañana Tengo Que Despertarme Temprano Así Que Creo Que Por Hoy Eso Fue Todo Muchas Gracias Por Ver Muchas Gracias Por Suscribirse Y Pasarse A Este Canal Tendremos Contenido Más Seguido Y Los Quiero A Todos Supongo De Chica Por Dios Te Vas A Caer Al Lago Y Morirás